Joyas únicas, hermosas y exclusivas la puedes conseguir en Gold Center. Visítanos en nuestras sucursales de Bellavista Mall y Blue Mall. Gold Center. Van Reservas presenta... Muy buenas noches y bienvenidos a Noche de Luz. No vayan a creer que estoy ansiosa porque culmine este año 2023, pero lo cierto es que haciendo balance, falta poco más de tres meses para la llegada de la Navidad. Y sí, tengo que admitir que es mi época favorita del año por todo lo que eso implica. Reuniones familiares, regalos, comida y espacio para dar gracias. Nosotros, como regalo adelantado, le tenemos un contenido muy especial para que lo disfruten. Que en los primeros 10 años de la vida de mis hijos, yo no lo vi ni levantarse ni acostarse. Y eso, eso a mí me duele. Tuve mano de la doctora María Neris Pérez, lloró a tener en gloria, una santa en vida que me salvó la vida. Siempre que hablo de ella, se me hace un dura garganta porque sin ella, esa tarde que fui a su consulta, que ella no estuviera aquí. ¿Te pasó por la mente el suicidio? Continuamos con esta entrega de NBL. Ustedes saben que el número 7 es cabalístico por excelencia. Y también 7 es el número de las prendas casuales que toda mujer necesita en su closet para lograr un guardarropa inteligente. Esto según nuestra experta en moda e imagen, que ha creado una super colección, Smart Closet, con los esenciales multiuso para lograr combinaciones creativas y lucir diferente en el día a día. Me placer celebrarlo con ella en esta entrega de Noche de Luz, Adriana Boscarolo. Yo me imagino que tú estás súper feliz y realizada con este proyecto. Ya es la tercera colección. Estoy demasiado feliz, Luz. Sobre todo por algo, porque siempre he tenido ese propósito con cada una de las mujeres que sé exactamente cuáles son sus necesidades. Adriana, no tengo que ponerme. Adriana, pero tú no entiendes. Mi problema es distinto. Lo mío es grave. Adriana, lo que pasa es que eso es para la gente de moda. No, deténganse. Yo, a lo largo de los años, escuchando a miles de mujeres, trabajándolas en uno a uno con las asesorías, pude inspirarme a través de algo en lo que creo firmemente, que son las ideas innovadoras. De presentarles una solución a cada una de ustedes. Sin importar si tienes mucha o poca ropa, sin importar si tienes un alto presupuesto o un poco presupuesto, sea cual sea tu situación, Smart Closet Collection va a ser lo que promete siempre la marca. Convertirse en el aliado número uno del Closet de Toda Mujer. ¿Cómo lograrlo? Porque esta es la tercera cápsula. ¿Y cómo lograrnos repetirte? ¿Qué buscas en cada una de ellas? ¿Y qué trae con esta nueva? Bueno, fíjate de que la marca está basada en un dress system. Es un sistema de vestimenta en donde cada mujer, sin importar que no tenga ese espíritu creativo tan desarrollado, unas más, otras menos, la marca se encarga, cual si tú tuvieses un botón y le presionaras a la prenda y tú le dices a la prenda, combíname. Inmediatamente la prenda, al ser considerada inteligente por esa versatilidad, por esa característica de ser conector con el resto de las prendas del armario, tiene el potencial de representarte tanto para una intención casual, formal, ejecutiva, deportiva. Y ahí es en donde está la riqueza. Tú hablas de como si tuviera un botón, pero realmente esta colección tiene un código QR que te asesora de manera virtual a la hora de utilizar las combinaciones de cada una de las prendas. Es como justamente si yo te dijera de que es un estilista virtual. La marca presta esta innovadora presentación para así poder abordar diferentes necesidades. Porque ¿qué somos las mujeres? Las mujeres somos un montón de cosas. Y no queremos tampoco ir a comprar algo en donde la limitante sea, ajá, me gusta, principal objeción, pero ¿y con qué me lo pongo? Nosotros nos encargamos de justamente brindarte diferentes soluciones. O solamente me lo puedo poner en una ocasión. ¿A quién va dirigida? Bueno, a mujeres reales, con necesidades reales. Esto es una mujer que sabe de que todos los días hay muchísima relevancia de lo que hace el impacto de la vestimenta en cada una de sus emociones. Dime Luz si no es cierto que cuando una mujer se siente linda, se quiere comer el mundo, siente de que quiere ser la mejor en su trabajo, quiere tener una noche o una tarde especial, porque tiene esa predisposición de sentirse a gusto con su propia piel. Y la confianza es el factor más fundamental para que así, cuando tú domines exactamente cómo involucrar el resto de las prendas o cómo hacer combinaciones distintas, es tal cual la misma emoción que tú sientes cuando estás comprando, pero en este caso, ahora combinando. Una cosa acumula con la otra. Háblame un poquito de la colección, las texturas, los colores, en qué te enfocaste en esta entrega. Estos son siete, amo el siete, siete esenciales casuales. Acá lo más interesante es que la paleta va dirigida dentro de los colores, tanto el denim, el rosa, el turquesa, el blanco, el azul. Y de esta manera, nosotros podemos utilizar esta especie de característica que hace de que una prenda sea adaptable a diferentes circunstancias, como por ejemplo, tú estás vestida hoy y tienes tan solo el accesorio de una flor y ya haces de que la prenda suba de nivel. Estas prendas tal cual, como la que tengo yo hoy, evidentemente. Está lindísima. Nuestra Bubblegum, que es una blusa de botones que puedes utilizar amarrada a la cintura, puedes colocarla abierta con un crop top, puedes utilizarla también con una especie de cinturón tipo cadena para enfatizar la cintura. Y cada una de ellas, por encima de lo que son los colores y más allá de lo que son las texturas, es ese potencial que siempre apuesta la marca, que sean prendas divertidas por su potencial creativo, pero que también, además de la versatilidad, sean atemporales. Que tú digas en 10 años, esta blusa me sigue representando. Adriana, pero imagínate, tú eres tallacero. Ah, no, pero no, 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 no. Si algo tiene avia style es que quiere hablarle a cada una de las mujeres. ¿Sabes? Que hay un punto importante, los estereotipos deben de ser derribados. Esto de catalogar de que las prendas son solamente para personas con X características, pues no. Nosotros tenemos tallas desde la XS hasta la XL. Para que cada una sepa realmente. Tú no sabes la cantidad de cuerpos que yo he visto a lo largo de los años. Y también entiendo muy bien qué es lo que sucede y cómo una prenda puede moldearse, puede resaltar lo mejor de cada una de las siluetas. Cada prenda tiene ese potencial. Trabaja para los cinco diferentes tipos de cuerpos y hace de que sencillamente tú agarras y tú digas pero es que esto es magia pura, me siento fabulosa, me siento divertida. Sé cómo combinarlo. Es realmente una apuesta a ganar, ganar. ¿Dónde y cuándo está disponible para la venta al público? Bueno, esto ya está disponible. Ustedes ya van a poder disfrutar de esta colección. La van a poder tener en las diferentes tiendas departamentales de Sirena. Y además, algo sumamente importante es que cada uno de ustedes a través de la cuenta de Instagram va a poder disfrutar de distintas inspiraciones de looks para que así ustedes también puedan llevarse la magia de lo que es vivir y disfrutar de un closet inteligente. Eso es lo más chulo, que puedes adquirir todas las piezas. Vas al Instagram de Adriana y ahí tienes asesoría personalizada. Bueno, ¿qué te digo? Felicitarte, Adriana, porque tus éxitos son parte nuestro y así lo celebramos en familia. Que sean muchos más y que esta sea la tercera de más cosas que fardan por ahí. Ay, amén, amén, amén. Y ustedes, créanme que el propósito siempre será y lo que más me llena de satisfacción es ver brillar a una mujer. Porque justamente de ahí es en donde comienza una cadena mágica, en donde todos podemos aportar, más allá del estilo, esa sensación tan gratificante de poder realmente ser ese vehículo y ese acompañamiento tan especial en darles confianza a todas. Bueno, gracias. Y nosotros seguimos brillando porque continuamos con mucho más de esta entrega de NDL. No se vuelvan. ¡Aplausos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!